¿A poco no se te antoja este chocolate abuelita? Ahora imagínate convertirlo en un postre. Esta es una opción para hacer que este chocolate sea más delicioso de lo que es. Para esto utilizaremos una barra del famoso chocolate abuelita. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cómo conoces tú este tipo de chocolate. La verdad es muy tradicional hacerlo en las familias. Este lo que vamos a hacer es trocearlo, o sea cortarlo en unas cuatro partes. Lo pasaremos aquí dentro de una cacerola y le agregaremos dos tazas de leche. Esta leche puede ser la que tú tomes en casa. Lo vamos a llevar a fuego bajo y dejaremos que caliente solamente un poco para que se disuelva el chocolate. Mientras tanto aquí en la licuadora vamos a utilizar galletas. Las galletas pueden ser de vainilla, de vainilla con chocolate, ahora sí que las que a ti más te gusten. Yo en mi caso estoy utilizando estas galletas que son de vainilla y chocolate para que quede aún más delicioso. Aquí también vamos a agregarle dos tazas de leche y vamos a licuarlo perfectamente. Nada más de hacerlo se me está haciendo agua a la boca, este es un postre muy delicioso. De por sí que nada más de preparar el chocolate abuelita me da muchos recuerdos de la infancia. Ahora nuestro chocolate que dejamos aquí en el fuego lo vamos a comenzar a disolver con ayuda de un globo. Hasta que se disuelva perfectamente. Y aunque tenga estos pequeños grumitos no se preocupen, se van a comenzar a deshacer. No debemos de dejar de que esté a punto de hervor, lo vamos a retirar del fuego y vamos a dejar que baje un poco su temperatura. Para aquí agregarle dos sobres de grenetina o gelatina sin sabor. Estos que estoy utilizando yo son de 7 gramos cada uno. Lo vamos a disolver perfectamente y ahora sí vamos a incorporar nuestras dos preparaciones. Si te das cuenta solo estoy utilizando 4 ingredientes, pero tendrás un postre increíblemente delicioso. Ahora aquí debemos de mezclarlas perfectamente y ahora solamente vamos a escoger el molde. Puedes utilizar lo que tú quieras, yo estoy utilizando este porque es el que tengo en casa. Solamente sí recuerda que debemos de engrasarlo, para evitar que se nos pegue y que sea más fácil desmoldarlo. Solo agrega unas gotitas de aceite. Lo esparcimos perfectamente y después con una servitualla o con una toalla de esas de cocina, podemos quitarle todo el exceso de aceite, solamente para que quede totalmente lubricado. Ahora sí que si tú utilizas esos moldes de silicona y no requieren utilizar aceite, pues no lo utilices. Pero en mi caso, como es un molde rígido, sí es necesario aplicarlo un poquito para no tener dificultad para hacerlo. Ahora esto lo vamos a llevar al refrigerador y lo dejaremos aquí hasta que esté totalmente firme. Aproximadamente de unas 2 o 3 horas. Al final, este es el increíble resultado. ¿Y a poco no se te está haciendo agua la boca? Oiga, disfrutarás de un delicioso chocolate abuelita pero hecho postre. Y si te están gustando este tipo de recetas de postres súper fáciles, no te olvides de compartir el video y de dejarme en los comentarios unos emojis de postre. De antemano, muchas gracias a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. Hoy quiero mandarle un abrazo especial a nuestra querida amiga Zoila Martínez, de la Ciudad de México. Y también para Gladys, de Cuba, muchas gracias por mirar mis videos.